Hola, muy buenas a todos. Bueno, hoy os informo a los jugadores de Battlefield 3 que va a estar en mantenimiento unas horillas y bueno, hoy 29 de mayo de 11 de la mañana a 4 de la tarde no tendremos disponible el multijugador de Battlefield 3 y bueno, ya sabéis que no va a estar ni para PC, ni PlayStation 3, ni Xbox 360 y avisarán por páginas oficiales de Twitter y Facebook cuando os acabe este mantenimiento y no se sabe a qué se debe este mantenimiento, solamente que corrigirán un par de bugs relacionados con los servidores y a ver si informan de a qué se debe y os lo haré saber y bueno, pues nada, esto es todo por hoy, muchísimas gracias, hasta la próxima